Creado para necesitar una ayuda idónea. Capítulo 7. El Señor estable. Su rol como hombre estable sacerdotal. Cuarta parte. Los hombres de naturaleza estable sacerdotal son muy importantes dentro de la iglesia, ya que ellos ayudan a mantener la estabilidad debido a que son compasivos, firmes y leales. Su paciencia en la toma de decisiones pone freno a conflictos potenciales. Ellos ayudan a mantener el equilibrio cuando un impetuoso visionario se sale de la línea. Los hombres estable sacerdotal no suelen ser imprudentes o necios, aunque lamentablemente algunas veces tolerarán la necedad o incluso el error, y no mostrarán su desacuerdo con ella. Un visionario no es tan buen anciano en una congregación como lo es un hombre estable. El tipo visionario profeta tiene un mejor papel como evangelista y reformador. El hombre dominante, al igual que el estable, es adecuado para pertenecer al grupo de ancianos. No obstante, una pluralidad de ancianos debería tener varones de los tres tipos, siendo el hombre estable el que debe predominar. Usualmente, los hijos del señor estable crecen con un gran respeto hacia su papá. Si la madre ha tenido malas actitudes hacia él, entonces esto se verá reflejado en el futuro, ya que los hijos adultos muy probablemente actúen con resentimiento hacia ella. Es responsabilidad del hombre asegurar que esto no pase. Los niños necesitan crecer amando a su mamá para que no tengan problemas emocionales en la edad adulta. Cuando usted y su esposa caminan juntos como un equipo, sus hijos los van a admirar como personas exitosas. Esto generará un terreno fértil para las semillas que usted quiere plantar en sus pequeñas almas. Las personas son fácilmente atraídas por un hombre dominante. Algo parecido ocurre con el visionario, pues lo encuentran emocionante. Sin embargo, el hombre estable suele pasar desapercibido. Él es como el dolor que usted no sabe que tiene, mientras que el visionario es una sensación crónica, ya sea buena o mala. Un hombre estable muy pocas veces es un paladín. Probablemente las personas lo necesitan, pero no es tan llamativo como para ganarse el centro de atención. Él nunca va a presumir de sus habilidades y usualmente no es muy bueno en promover lo que sabe hacer. Un visionario le vendería a usted un sombrero hecho a mano antes de siquiera haber comprado los materiales para hacerlo. El hombre dominante organizaría a los demás para hacer los sombreros y el estable tomaría el trabajo, vendería el producto por debajo del precio y olvidaría ponerle la etiqueta. Como un hombre estable es empleado de un hombre visionario o uno dominante, no se promueve a sí mismo y no le va muy bien en la administración, ya que no se siente cómodo diciéndoles a los demás qué hacer. Es posible que su empleador no conozca su verdadero valor hasta después de su retiro. Muchos hombres estables logran convertirse en excelentes empleados en sus campos de trabajo e incluso logran tener sus propios negocios. Cuando ellos contratan a sus primeros trabajadores, encuentran difícil dirigirlos y aún más despedirlos. Sin embargo, con el tiempo el hombre estable madura y asume un mejor rol de dirección, aunque al principio le es complicado emocionalmente. Por lo general, los hombres estables no llegan a ser tan reconocidos como los dominantes o los visionarios. Ellos evitan ser el centro de atención. No son ruidosos, tampoco irritantes ni particularmente magníficos. Si llegan a ser notados públicamente, será debido a sus grandes logros o porque son confiables gracias a sus rasgos muy visibles de honestidad y firmeza. A pesar de no destacarse de una forma extraordinaria, ellos llegan a ser muy queridos por las personas, al punto que cuando mueren la asistencia a sus funerales es muy numerosa. El pecado más condenatorio del Señor estable Algunos hombres estables que carecen de visión y por lo tanto de motivación comen en exceso, duermen demasiado, ven muchísimas películas y juegan videojuegos cuestionables en vez de estar con sus familias. Muchos hombres estables son conocidos por pasar todo su tiempo frente al PlayStation. Básicamente, ellos se toman la vida mucho más fácil de lo que deberían. A través de los videojuegos o de cualquier otro entretenimiento, el tranquilo hombre estable puede perder su verdadera misión, cuidar y amar a su esposa y a sus hijos. El hombre estable suele sentarse en su silla y desde allí condenar sin hacer nada, mientras que los falsos maestros continúan enseñando mentiras. Sus esposas desarrollan una fuerte amistad con una mujer dominante y sus hijos pasan más y más tiempo alejados de la palabra de Dios. Si esta caracterización se ajusta a usted en alguna medida, entonces es comprensible que su esposa sea un poco mandona y exigente. Ella ve cómo su familia está en peligro de morir y mientras tanto usted está sentado como un sapo sobre un tronco tratando de decidir si va a saltar o si mejor regresa a su cama para dormir un poco más. La verdad es que usted prefiere mantener su actitud tranquila y pausada en vez de sufrir un trauma emocional al defender a su país, comunidad o incluso a su propia familia. En las Escrituras, Dios nos dice a quién favorece y por qué. Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios. Él era activo y siempre les enseñaba el temor del Señor a sus hijos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18-19 Abraham fue llamado el amigo de Dios. Como hombre estable, usted tiene más amigos que los otros dos tipos de hombres. Pero, primero que todo, asegúrese de ser amigo de Dios. Para ser una persona íntegra, algunas veces debemos salir de nuestra zona de confort y actuar de formas que no son naturales a nosotros. El hombre dominante debe ir más despacio y mostrar su lado sacerdotal cuando es llamado a hacerlo. El visionario debe dejar de lado sus impulsos para poder hacer grandes cosas y trabajar como un hombre estable. El hombre estable debe despertarse a sí mismo para dirigir a su familia y para adoptar una visión de algo mayor que ser simplemente pacífico y tranquilo. Habrá muchos momentos en su vida donde sentirá la necesidad de volver a la comodidad de antes. Sin embargo, es necesario que recuerde que no hacer nada o demorarse en actuar es un pecado sumamente grave. Su versículo guía debe ser Apocalipsis 3, 15 al 16 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mamás dominantes y papás flojos Hemos recibido muchas cartas de jovencitas cuyos planes de matrimonio se han desmoronado por las decisiones tomadas por sus madres dominantes. La historia se repite una y otra vez. La historia se repite una y otra vez.